Hemos aprovechado el marco de la IFA de Berlín para acercarnos al stand de Sony y probar el Sony Xperia XZ Premium, un dispositivo muy completo y que os va a sorprender. El Xperia XZ Premium es un dispositivo que destila calidad por cada uno de sus poros. Estamos hablando de un teléfono que cuenta con una cobertura de cristal templado que dota al terminal de un aspecto muy premium, de unos acabados muy buenos y de un tacto realmente agradable en la mano. Bueno, comenzar hablando de la parte frontal. En este caso vemos que Sony sigue apostando por esos macro marcos tan grandes. La verdad es que es una cosa que me decepciona bastante. Considero que el fabricante debería evolucionar, pero ya. Pero bueno, si requiere con que prefiere diferencias en este aspecto, a diferencia de todos los fabricantes, ellos verán. Pasando al lado derecho es donde nos encontramos. El botón de encendida y apagado del terminal que también funciona como sensor de huellas dactilares, además del control de volumen. Y un detalle que me gusta mucho de los dispositivos Sony y que como podría ser de otra manera también cuenta el XZ Premium, es el botón dedicado para activar la cámara. Siguiendo con el resto de características del diseño, es decir, que en el lado izquierdo es donde se ha situado la ranura para insertar la tarjeta SIM. En la parte superior es donde tenemos la salida de 3,5. Mientras que a la inferior lo único que tenemos es la salida para conectar, perdón, la salida de USB tipo C. Lo he dicho, un teléfono con un buen diseño, un teléfono muy grande, eso sí, el tema de los marcos además hace que el teléfono parezca aún más grande. Pero bueno, teniendo en cuenta las características que tiene, la verdad es que estamos ante todo un gama alta. En cuanto a características técnicas, este Sony XZ Premium es todo un gama alta. Comenzar hablando de su pantalla y es que sorprende que se termina en cuenta con un panel de 5,5 pulgadas que, ojo, alcanza una resolución 4K, casi nada, 800 píxeles por pulgada, que vamos, para disfrutar de contenidos multimedia tiene que ser la leche. Siguiendo con el resto de características, como era de esperar, el XZ Premium cuenta con un hardware a la altura de todo un gama alta. En este caso nos encontramos con un procesador Qualcomm Snapdragon 835 junto con 4 GB de memoria RAM y 64 GB de almacenamiento interno. Como estaréis viendo, el teléfono funciona de forma fluida, de forma rápida, sin ningún tipo de problema. Destacar su batería de 3200 mAh, que bueno, en mi caso se antoja un poco justa teniendo en cuenta la potencia del terminal, pero bueno, veremos si estos 3230 mAh son suficientes para aguantar todo el peso del hardware de este puente de dispositivo. Por último, en el apartado de la cámara nos encontramos con una cámara frontal de 12 megapíxeles y una trasera de 19 megapíxeles con flash de doble tono y posibilidad de grabar vídeos a cámara lenta de 960 FPS. Sony suele destacar en el apartado de la cámara y con el XZ Premium no iba a ser menos. Sin lugar a dudas, la pantalla de 5,5 pulgadas con resolución 4K es uno de los puntos más interesantes de este XZ Premium. Y es que el fabricante japonés os sorprendió cuando presento el terminal al ser el primer dispositivo con una pantalla de ese tipo. Como estaréis viendo, los colores se ven muy vívidos y nítidos, la calidad de la imagen es impresionante, la verdad es que no tiene parangón, no tiene competidor, ni siquiera para mí, en mi opinión, por lo que he estado viendo, las pantallas 2K del Samsung Galaxy S8 o del Note 8 puede alcanzar esta resolución. Y hay decir que en este aspecto el trabajo conseguido por Sony es impresionante. Cuenta con unos ángulos de visión más correctos y, bueno, un nivel de brillo que no hemos podido probar fuera del stand, pero que seguro nos va a permitir disfrutar del teléfono en cualquier entorno sin tener que preocuparnos por nada. Para finalizar estas primeras impresiones os voy a hablar de las cámaras del Sony XZ Premium. Para empezar, el dispositivo cuenta con una cámara frontal, vamos a quitar esto ahora, que para chicos, una cámara frontal, vamos a quitar, a cancelar lo que está puesto ahora. Lo que os decía, el teléfono cuenta con una cámara frontal de 12 megapíxeles que, como veréis, realiza unas capturas bastante buenas. La verdad es que el trabajo realizado es muy bueno. Y, bueno, pasando de la cámara trasera a la cámara principal, en este caso nos encontramos con una lente de 19 megapíxeles que cuenta con diferentes modos. Modo vídeo, automático, modo manual. Este modo va a hacer las delicias de los amantes de la fotografía, ya que permite, pues bueno, tocar cualquier parámetro como la ISO, el balance de blancos y demás, haciendo la verdad es que las delicias de los amantes de la fotografía. Pero tranquilo, es que si lo he puesto en la fotografía, con el modo automático, vais a poder hacer unas capturas muy buenas. La velocidad del obturador es bastante rápido y bueno, para que veáis cómo trabaja aquí. He hecho antes una foto, rapidita, recordad que estamos en un stand. Aquí la tenemos, ¿vale? Donde se puede ver que la verdad es que la cámara del Sony Xperia XZ Premium luce muy, muy bien. Y, bueno, para último comentaros que su modo vídeo nos permite grabar vídeos en 4K para disfrutarlos en su pedazo de pantalla. Por lo que, como siempre, Sony en el apartado de la cámara destaca y mucho. Ya lo habéis visto, chicos, pantalla de 5,5 pulgadas con resolución 4K, una cámara impresionante, unos acabados de calidad. La verdad es que, a diferencia del XZ1 y XZ1 Compact, hay que decir que este XZ1 Premium es todo un gama alta.